¡Hola! Queremos contarte que en NovaVenta contamos con el beneficio de pagos en línea, para que el pago de tus ciclos sea muy fácil y seguro. Podrás realizarlo de forma práctica y tendrás mucho más tiempo para compartir con tu familia y realizar nuevas actividades. Ahora, puedes realizar los pagos por medio de tu computador, tablet o celular, utilizando tarjetas débito o crédito de cualquier banco. Con esta opción, vas a evitar largas filas y no tendrás que andar con dinero en efectivo. Te invitamos a que sigas los siguientes pasos. Lo primero que debes hacer es ingresar a la plataforma de Mamá Empresaria. Ingresa tu número de usuario y tu contraseña y dale clic en el botón Ingresar. Navega por la pantalla de inicio y haz clic en el botón Pagar para continuar con la transacción. La plataforma abrirá la ventana Pagos en línea a NovaVenta. Allí, debes seleccionar el tipo de documento y escribir tu número de identificación. Se desplegará un menú donde debes diligenciar todos tus datos personales. Es muy importante que verifiques los datos de tu pago. Recuerda que el valor puede ser modificado digitando la cantidad que desees pagar. Es decir, que podrás ir haciendo abonos o pagar la totalidad de tu factura. Cuando tengas la seguridad de los valores que están en la pantalla, presiona el botón Continuar. La plataforma te remitirá al resumen de tu pago. Deberás confirmar por medio de un clic que has leído y aceptado los términos para poder continuar. En este paso podrás seleccionar tu método de pago, que puede ser por medio del botón PSE con tarjeta de crédito o a través de las tarjetas tuyas al costo. Es importante que recuerdes que pagar con tarjeta débito es la mejor opción. Evita pagar a crédito salvo que así lo necesites. De esta manera tendrás un mejor control de tus recursos y tus ganancias. Si tu opción de pago es por medio de tu cuenta de ahorros o corriente, deberás hacer uso del botón PSE. Allí deberás escoger tu banco y la plataforma te redireccionará al sitio web de tu entidad financiera. Finaliza con la tecla Pagar Y cumple todos los pasos para que tu transacción concluya exitosamente. Si tu pago lo realizas por medio de tarjeta de crédito, la plataforma te permitirá hacerlo con las franquicias MasterCard, Visa y American Express. Digita cada uno de los datos de tu tarjeta en las casillas correspondientes. Continúa tu transacción haciendo clic en el botón Pagar. Recuerda que si tu opción es el pago con tarjeta de crédito, trata de pagarlo en una sola cuota para evitar pago de intereses. Al finalizar tu pago, en la pantalla aparecerá un mensaje de pago exitoso. Encontrarás el estado aprobado de tu transacción. Puedes finalizar descargando tu PDF con el comprobante y haciendo clic en el botón Terminar. Realizar los pagos de tus ciclos es muy fácil, desde la comodidad y seguridad de tu casa. En Novaventa, cuando somos más digitales, crecemos entre todos. Novaventa. Siempre allí, siempre contigo. ¡Gracias!